Hola, hola a todos y todas, bienvenidos de nuevo a mi canal Azucana, Azucasa, yo me llamo Beata y bueno, esta vez de nuevo les estoy grabando el video de las compritas, esta vez van a ser las compras del mes de junio, obvio después de este video va a seguir tradicionalmente el video de los favoritos y luego van a ver dos videos del paquete que me llegó, que me envió mi mamá el mes pasado, bueno el que me llegó el mes pasado y después pues como ya les había comentado me voy a desaparecer, no sé si por mes, dos meses vamos a ver este, pues mi estado físico si se puede decir así y de ánimo también, o sea si me gusta hacer lo que estoy haciendo aquí en YouTube pero realmente eso de no dormir por meses, si me está afectando bastante, entonces yo espero su comprensión y obvio que pues que me esperen, verdad, no desaparezcan de este su canal y obvio me pueden seguir en mis redes sociales que siempre aparecen al inicio de cada video y pues si voy a comprar algo durante los próximos meses, lo estaré compartiendo obvio en mis redes sociales y pues nada, ahora si tengo bastantes bolsitas, espero hacerlo lo más rápido posible y si en algún momento del video recojo mi cabello, sepan que hace un buen de calor y pues nada entonces bueno, prepárense un vasito de agua, un refresco, un cafecito y pues quédense conmigo nada, primero les digo que el mes pasado me compré esta blusita, no sé si la puedan ver este tiene así volantitos, digamos así, esta es de H&M, es como la otra que me compré hace un mes o dos meses es parecida, nomás que esta tiene como bolitas y tiene esos volantitos, digamos así pero me costó igual 200 pesos y con la otra ya me han visto en mis redes sociales y aquí en Youtube también en uno o dos videos, no me acuerdo bien y esta es en la talla grande pero también había visto, o sea, encontré también la talla extra grande pero creo, o sea, no me acordaba bien pero dije, creo que la otra era la talla grande y se me quedó entonces pues agarré esta porque fue el fin de semana eso del día del padre y todo eso entonces había un buen de gente y yo realmente no tenía ganas de estarme esperando ahí en los probadores así que me la agarré y pues bueno, mi primera cumplita del mes pasado voy a estar agarrando las cosas tal y como vienen, digamos así, tengo aquí unas bolsitas y unas cajitas que me llegaron el mes pasado, por cierto, algunos paquetes se han tardado entonces no los van a poder ver en este video pero en mis redes sociales sí, obvio, los compartiré bueno, una de las compras que, bueno, mi cuñada me hizo el favor de comprar fue este cojín de la colección de Thalía para, no sé si íntima o hogar no sé la verdad para qué marca pero bueno, ella fue ahí al centro de la ciudad de México bueno, ella estaba en el centro y pues le pedí de favor que pasara a comprar este cojín costó 380 pesos, ya saben, en esas callecitas que no son muy seguras, digamos pero tienen tienditas donde venden varias cositas así para la casa y todo eso y bueno, yo este cojín lo había visto como hace 4 meses o así y luego se me había olvidado ya y este, ya me acordé y dije, bueno este, le voy a pedir a mi cuñada y pues me hizo el favor de comprar este cojín y como pueden ver, viene todavía en esta bolsa de plástico porque no lo quise usar todavía porque si no, se me iba a olvidar seguramente estoy ganando esta bolsa que son varias compritas y veo que paquetitos también este, compritas de Walmart y cosas así bueno, me volví a comprar este tinte de Garnier Nutris en el color 121 Azar luego veo, bueno, tradicionalmente a mi desodorante este de Rexona luego, ¿qué más compré? ah, compré en Walmart esta brochita de Elf porque la que tengo, este, le están empezando a salir a los pelitos y no puedo decirles, no estoy segura si sale más barata esa brochita en Walmart o en Sandbox porque la primera la compré en Sandbox si encuentro el ticket, trataré de dejarles los precios en la pantalla si no, pues en la página de Walmart aparece luego agarré esta crema de Garnier Skin Active Anti-Arrugas Arándano y Koji Berry este, tiene 400 mililitros no me acuerdo cuánto me costó pero cuesta más barata que la de L'Oreal y dije, bueno, vamos a probar este y aparte tiene un buen, digamos así me va a durar más volví a agarrar este shampoo de Head & Shoulders que me gustó muchísimo no encontré el otro que, no sé o sea, lo pasan en los comerciales pero no lo encuentro en las tiendas luego, como siempre, estos rastrillos de vinos que estos sí cuestan 109 pesos si no recuerdo mal también agarré ese fin de semana o esta semana, no sé tenían Garnier, esta agua micelarra, dos por ciento y algo no sé por qué en sí cuesta 109 pesos o 100 pesos, algo así y costaba, o sea, mejor agarrar dos botellas también había promoción de Rimmels esa vez pero yo no, no compré ningún Rimmel luego veo que aquí, ah, me llegó un paquetito de, de eBay de unos aretitos pero lo curioso es que uno sí está, o sea, está bien y el otro lo tengo que, ¿cómo se dice? tengo que juntar las piezas, digamos, este, yo pero bueno, yo les muestro cómo viene viene como una, como una pelucita como llamarlo, digamos así este, me gustó mucho ese diseño de, bueno, de estos aretitos si no recuerdo, si no olvido les dejo el enlace al vendedor y también compré esta funda pero se cree que igual y en abril y apenas me llegó pero pedí ahora porque dije si la pido en octubre o así nunca me va a llegar esta, como pueden ver, este, así navideña la funda para mi celular ahora sí que no puedo decirles cuánto me costó y esta es así como de acrílico es más dura que las otras que pedí hace unos meses bueno, agarro otra bolsa pasé a, bueno, busqué más bien en el Costco no encontré, no sé si ya no vendan o no pero bueno, pasé a un Sam's y compré este desmaquillante desmaquillante de L'Oreal Bifásico 163 pesos me costó luego veo que tengo otro paquetito aquí de Ebay alguna vez, no sé, se me dio por comprar este, perdón en el ruido este antifaz, no sé, se me hizo curioso miren, así como, no sé, de princesa o cómo llamarlo, este, se me hizo curioso y bueno, hace, será como hace dos meses también que me lo compré luego aquí encuentro la bolsita de Bellissima y yo compré por vida, encontré en una de las tiendas este iluminador de LA Girls strobe light, strobing powder yo lo escogí en el tono 70 watt había como 4 o 5 colores yo escogí este rosita, como pueden ver ya lo he utilizado un poquito, tampoco mucho pero sí, este, lo he utilizado aquí tengo el ticket con los precios pero creo que va a ser más fácil para mí ponérselos en la pantalla si es que les interesa porque nunca, o sea, no sé si les interesa saber los precios realmente déjenmelo saber en los comentarios para futuros videos, para saber y también compré este esmalte de LA Colors, Color Last que se llama Devoted y realmente el mes pasado compré varios esmaltes y probé varios esmaltes ya los estuve compartiendo en mis redes sociales también este de Lourdes, de la línea de gel que me gustó el primero que compré y este es Bali como pueden ver, así como verde menta, digamos y esto no fue en Bellissima fue en todo moda pero está aquí el esmalte costó 59 pesos, por cierto también de LA Colors pero de otra línea aquí estos esmaltes son como unos sí me funcionan mejor que otros este es Chateau y me encantó el color por cierto, alguna vez hace meses alguien me preguntó si yo ponía estas cosas en los esmaltes y no, así vienen en todo moda con su precio estos esmaltes por lo menos de LA Colors bueno, también el mes pasado le compré varias cositas bueno, ropita para mi hija pero algunas cosas ya las he lavado bueno, las lavé y están secándose pero nomás para darles como una idea a lo mejor algunas de ustedes no saben ni siquiera que existe esta tienda que es, yo diría que bastante económica es decir, si no quieren gastar, no sé, 500 pesos para su bebé en un pantaloncito, por decirles algo esta tienda yo creo que es bastante accesible tiene prendas de, no sé, 150 pesos, por decirles algo pero también las tiene bastante accesibles y como los niños, bebés crecen, o sea, no sé cada tres días son más grandes entonces yo creo que es bastante accesible y la tienda se llama Get It y yo la verdad que es que la he encontrado nomás en la Plaza Toreo si alguien sabe donde más hay pues me lo pueden decir, por favor entonces les mostraré nomás algunas piezas por ejemplo, este pantaloncito lo agarré más grande para 18 meses cuesta 29.90 luego tienen, ¿cómo se llama? tienen descuentos y todo esto yo había comprado ya otro rosa y otro como coralito, digamos así nomás que en tallas más chicas y también fue el fin de semana ese del Día del Padre y luego este conjunto que me salió tenía 30% de descuento costaba 180 pesos entonces salió pongamos que a 120 viene con este pantaloncita también como pueden ver lo agarré más grande viene con mamilas este es de también 18 meses venía con esta playerita que la vi y dije esto sí es para mi hija I'm always hungry ella siempre tiene hambre así que dije, eso sí y esto creo que es para la cabecita bueno, así como lo veo no creo que sea este mameluco un mameluco este, babero pero bueno, este, bueno yo creo que es para la cabecita y pues les digo como 120 pesos o así con el descuento y también le compré a mi hija este, algunas liguitas creo que están en otra bolsita pero bueno, fue en todo moda venían así de varios colores les muestro una por lo menos este, si encuentro más pues les muestro más, ¿verdad? y este, por ejemplo esta, ¿no? no sé por qué están ah, creo que las utilicé por eso las eché aquí y en todo moda yo me compré de nuevo mis liguitas estas costaron 29 pesos y un monedero todo un show he encontrado un monedero ahora en todo moda que cueste más barato y este me costó 8 pesitos no más porque luego hay monederos por 150 pesos y la verdad es que yo no pienso gastar 150 pesos en un monedero por lo menos no de todo moda bueno, también pasé a Sears el mes pasado yo no suelo compartir cosas de Sears y menos a ropa interior pero les es como un dato digamos por si no sabían luego tienen descuentos en Sears entonces yo me compré dos bras uno así blanquito este costaba 329 pesos pero creo que hicieron un descuento de 10 o algo así y otro así color beige ese sí tenía 30% de descuento entonces costaba 589 pues menos el 30% entonces sí salió bastante económico y también ese día una semana antes había visto en otro Sears por fin encontré estos dulces bean buzzled o como se digan estos dulces asquerosos digamos así y ya al parecer que sí ya convencía a mi cuñada a que grabara o sea a grabar video conmigo obvio no va a ser muy pronto porque digo me voy a tomar mis vacaciones digamos así pero ya en un futuro verán ese videito que tantas ganas que yo por lo menos tenía de grabar miren encontré otra bolsita de todo moda y aquí vienen las liguitas como pueden ver en todo moda las compré y bueno pues me compré un este una esa cosa como se llama se me olvidó este bueno ya saben se me va la onda cuando quiero grabar las cosas rápido 39 pesos como yo estoy anotando cosas sobre mi hija o sea como mi meta es hacerlo por un año por lo menos para que ella tenga un recuerdo ya de grande digamos así luego en Sandworks el mes pasado compré este bálsamo de como se llama Labelo este costó 49 porque no encontré de Carmex entonces agarré este de Labelo y creo que había algo más de Sandworks pero no sé si en esta bolsa no me acuerdo pero bueno aquí tengo más cosas de la tienda GEDD por ejemplo perdón en el ruido este pantaloncito también es de la marca de la misma tienda nomás que ya le quité la etiqueta este es para 12 meses y miren que bonito lo había de diferentes colores fue otro día que lo compré y también estas dos blusitas venían juntas con manga larga como pueden ver y dice Love to the Moon unen bag y otra nomás puras estrellitas si encuentro el ticket les dejo los precios en la pantalla y luego también una cosa que me llegó hace como dos meses se me olvidó mostrárselo pero fue en eBay que compré este jumpsuit digamos así mi esposo dice que es para niño pero bueno a mí realmente me da igual me gustó como es con con elefante pues me gustó y otras cosas que me llegaron el mes pasado de eBay también este digo les dejo el enlace si me acuerdo pues esta ropita miren me encantó porque mi esposo dice que mi hija no va a tener novio y esto bueno como soy su mamá pues espero ser su mejor amiga también bueno ya me recogí el cabello por cierto mi hija se despertó así que tengo que hacerlo lo más rápido posible porque es imposible bueno pasé el mes pasado a más porque me enteré que ya habían llegado los eliminadores los de Extra Dimension Skin Finish y yo escogí este que se llama Just a Pinch la verdad es que en la tienda vi como unos 5 y bastante oscuros pero bueno yo escogí este como anaranjado y les puedo decir que pues me decepcionó como se me ve en las mejillas realmente no siento que me dé luz o es un color oscuro digamos así dirán ustedes pero así por ejemplo en la mano se ve precioso pero no sé por qué en las mejillas no se me ve no sé no me da esa esa luz tan bonita que tiene o sea con la mano ligera obvio pero este no sé costó no sé no me acuerdo cuánto me costó déjenme ver déjenme ver este ticket no no es de ahí pero bueno este ya les estaré dejando el precio y también pasé a Sephora sigo buscando o esperando más bien que lleguen las sombras esas líquidas de Estila pero las llevo buscando como dos meses y nada entonces esa vez yo compré volví a comprar este balsamo de Jack Black pero esta vez Natural Mint este cuesta 170 pesos dije a ver si este me gusta más ya ven que les había comentado que el otro como que o sea si me gusta pero no me convence y también agarré el tamaño mini digamos de Eyeshadow Primer Potion de Urban Decay ya ven que en esa islita ahí por las cajas digamos lo tienen y este me costó 200 y algo 280 pesos y bueno les muestro dos cajitas que me llegaron el mes pasado una o sea las que si me llegaron una es de House of Lashes es esta como pueden ver y bueno este yo compré esta cajita que es precisamente para guardar las pestañas venía en esta cajita o sea toda la verdad es que bien bonito bien empacado esta cajita costó 8 dólares yo compré por cierto porque tenían un descuento creo que eso de Memorial Day o cosa así este 8 dólares con 20 yo ahorré y bueno tiene dos cojones y aquí tengo mis compras digamos compré de nuevo pestañas volví a comprar las de a ver las de Bombshell las que me gustan mucho y dos paquetitos de Dollface se llama Dollface y también compré dos pegamentos de estos que me gustan aunque no me gusta que deje residuos en mis pestañas digamos así pero la verdad es que me está gustando mucho este este pegamento y las pestañas Bombshell me costaron 7 dólares las de Dollface 5 creo que tenían algún descuento así ese día o así y el adhesivo 1 costaba 8 dólares y la siguiente cajita es de como se llama de Colourpop estaba bien emocionada por recibirla pero me decepcionó como me llegaron las cosas bueno una cosa que ya les compartí en Instagram y en Facebook y todo esto que es este dúo de iluminadores según yo supongo que es en colaboración con la tal Sonia Esman perdonen pero yo no sé quién es la muchacha y no compré por esto digamos este dúo este el rubor se llama Matryoshka y el iluminador se llama Summer Bonfire y todo el dúo se llama Here Comes the Sun y la verdad es que me decepcionó como me llegó bueno ya me dieron un descuento digamos para volver a comprar el producto pero la verdad es que tengo que pagar yo por el envío entonces prefiero esperar a que tengan el envío internacional gratis a partir de los 35 dólares o así lo tienen porque normalmente lo tienen a partir de 50 dólares para pues no pagar 10 dólares de envío mejor me compro algo más y compré de nuevo otra paletita que es en otra colaboración digamos o de otra colaboración I Love Sarai o algo así se llama Saucy la paletita y bueno hay cuatro sombras Heavy Glam Chic Happens Lit y Racy o algo así y me gustaron mucho estos colores cuando los vi en la página no más que no los he utilizado todavía y escogí otros dos productos uno de sus labiales metálicos se llama Man Eater que es este como bronceado café algo así dije no he probado nada de esa línea y el lápiz que no pude comprarla otra vez porque estaba agotado y es este es como colorcito beige tal vez es como de este color y esa vez regalaban era su cumpleaños o cosas así una sombra de estas de la consistencia rarita que se llama Happy Birthday supongo que por eso era de su cumpleaños pero bueno la verdad es que me decepcionó como me llegó ese dúo y pues no sé ni qué pensar si fue el error de la fábrica digamos o sea no está quebrada la parte del rubor sino que pues así llegó como incompleto no sé ni qué pensar comenten en los comentarios valga la redundancia si a ustedes alguna vez ya este les pasó algo parecido con la y bueno hasta aquí el video de las compras mi hijita se está poniendo muy inquieta entonces bueno al parecer si ya grabé el video de compritas me falta el video de favoritos a ver en qué momento lo grabó muchas gracias por todo su tiempo espero que este video haya sido divertido digamos así si se hayan entretenido gracias por todos los que se han suscrito últimamente a este su canal espero que se quede que compartan a sus bueno los videos de este su canal les mando muchos besos y abrazos feliz mes de julio y nos vemos en un próximo video bye 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 chau